Estimados amigos, en este video me gustaría mostrarles cómo hacer un silbato de vapor. Ya he hablado de ello en un video anteriormente en el cual pues estoy explicando cómo funciona este silbato en un carrito de camotes. Este silbato es bien común aquí en México, ¿sí? Y entonces, pues aquí tengo el ejemplo, dénse cuenta y vean. Y bueno, pues vean, aquí está el ejemplar. Es un simple tubo de CPVC de tres cuartos. Ya lo había hablado en un video anterior, ¿sí? Entonces, es un tubo de CPVC de tres cuartos, un taponcito de tres cuartos y las medidas son 20 centímetros, alrededor de 20 centímetros. Escuchemos. Vean, qué bonito. Y bueno, la boquilla la medí aquí en pulgadas. Aquí tiene una pulgada de aquí. De este, de aquí hacia acá tiene una pulgada. Y de aquí hacia acá es media pulgada. ¿Sí se dan cuenta? Media pulgada. El corte de aquí es alrededor de 45 grados. No sé si lo puedan apreciar. 45 grados. De acá hasta acá. ¿Sí? De acá, acá recuerden, una pulgada. Y de aquí, acá, media pulgada. ¿Sí? Tubo de tres cuartos. No, no se puede apreciar, ¿verdad? En la cámara. Pero es un tubo de tres cuartos. ¿Sí? Y aquí la apreciación está en el intermedio. Le puse un tubo de madera. Queridos amigos, me gustaría resaltar que para poder ponerle el tope al silbato, este que tenemos aquí, es necesario que ocupa una sierra circular. En este caso, yo estoy ocupando una de siete octavos. Y vean, este es el resultado. Ahí lo tienen. Ocupé una madera de una pulgada. En el grosor. Y hay que lijarla, ¿verdad? Para que quede así. De esta forma. Recortamos. Muy ligeramente la parte superior. Que concuerde. Con. El orificio, ¿verdad? El orificio que hemos ya hecho previamente. El objetivo es que llegue hasta aquí, hasta esta parte. Ahí es donde circula el aire. Pasa por acá. Y luego va el retorno. ¿Sí? Espero que les pueda servir de algo esto. ¿Dudas, comentarios o creencias? Háganmelas saber, por favor. Por el momento me despido. Los invito a suscribirse también. A que comenten. Compartan. Y bueno. Pues eso es todo hasta el momento.